Y cambiamos de tema porque la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a la construcción del Museo de la Memoria de Colombia, una obra que llama bastante la atención aquí en la capital por su estructura bastante particular, que queda aquí incluso cerca del Consejo de Bogotá o al CAT sobre la Carrera 30. Lo que dice el ente de control es que en este momento está indagando a funcionarios de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, que estaría al frente de esta infraestructura y también confirma los hallazgos que nosotros en su momento reportamos también que hicieron cabildantes del periodo anterior en donde se hablaba de presuntos sobrecostos, irregularidades, falta de seguimiento a esta millonaria inversión. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.